...de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Siguiendo más o menos en el tema, esta vez el Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, mostró su sorpresa al enterarse de la posible renuncia del Jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Se trata del Coronel Benedicto Jiménez Baca. Dijo que conversará con el distinguido oficial porque la Policía Nacional no puede perder un efectivo de esa magnitud. Recordemos que él fue uno de los principales miembros de la Policía en lograr la captura de Arimael Guzmán Reynoso. El Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se mostró muy sorprendido por este anuncio, ya que en su despacho no obra tal información. Sin embargo, declaró que conversará con el Coronel Benedicto Jiménez, Jefe de la Diricote, y que tuvo a su cargo la captura del líder senderista, Arimael Guzmán Reynoso, para evaluar su situación. Ya que, según dijo, la Policía Nacional del Perú no puede perder fácilmente a un oficial de esta magnitud. Ha habido, entre otros muchos, el pedido del Coronel Benedicto Jiménez, situación que yo lamento mucho. Ahora, no necesariamente tiene que pasarse la retiro, pero sí sé que hay el pedido del Coronel Jiménez. No sé por qué razón. Yo le tengo un particular aprecio. Él, cuando yo llegué al Ministerio, fue incorporado al Comité de Asesoramiento, y después, a principios del 2002, fue trasladado a la Diricote, que es la organización donde él trabajó y produjo sus mayores éxitos. Es el segundo, después del General Miyashiro, y ahí ha permanecido hasta este momento. Yo todavía no he conversado con él, pero voy a conversar con él probablemente la... ¿Según la publicación se afirma que el Coronel habría malestar de él respecto a algunos asensos no justificados? Bueno, no sé. La verdad es que no sé cuál es el motivo de su pedido, de que lo pasen a retiro, pero yo voy a conversar con él. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y voy a conversar con él a ver cuál es el problema. ¿Perdón? Bueno, yo no sé cuáles serán los motivos en que él ha pedido pasar a retiro, pero a mí me parece que es un hombre muy valioso para la policía, ¿no? ¿Pero no sería que debería llegar entonces? Yo creo que sí, ¿no? Yo voy a, como digo, voy a conversar con él, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, y me parece que la policía no debería perder a gente tan valiosa como el Coronel Jiménez, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.